Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal. Todo en tu cuerpo, física y mentalmente, te lo hace saber. Te notas flojo con pensamientos fatalistas, esa sensación de que está todo perdido, de que ya nada volverá a ser como antes. Te torturas, recordando una vivencia pasada aleatoria que en aquel entonces ni siquiera parecía un buen momento, pero comparado a cómo te sientes ahora, podría incluso decirse que... fuiste feliz sin saberlo. ¿Verdad? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!